Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Mi nombre es Sonia Rodríguez y el tema de hoy está, híjole, muy, muy bueno. Se trata de cómo tener, cómo organizar, cómo promover eventos online que sean súper, súper, súper exitosos. Yo te recomiendo que tengas listo por ahí tu cuaderno, tu pluma, porque vamos a tener, además del entrenamiento que va a estar súper especial, también vamos a tener rifas y algunas dinámicas. Así es de que deja por aquí la palabra lista, si estás lista ya con tu bebida favorita y todo, porque esta es una serie de entrenamientos, ¿ok? Van a ser tres días, es que hacer antes, ¿sí? Durante y después de tu evento, porque no solamente se trata de el día del evento y que ya todo se acabó. El evento comienza desde ya, desde hoy, aunque tu evento lo vayas a organizar hasta dentro de dos semanas, tres semanas, no importa, tu evento como quiera comienza hoy con los preparativos que es muy importante. Entonces, hoy vamos a ver toda la parte de todos los pasos que tienes que llevar a cabo en tu evento antes de, ¿ok? Entonces, para empezar, me encantaría que dejes por aquí, pues, desde qué lugar del mundo estás viendo esta transmisión, cómo está el clima en tu ciudad. Veo que está por aquí Cristina, veo que está Blanca. Chicas, cuéntenme, por favor, si ustedes han hecho alguna vez algún tipo de evento virtual, porque, bueno, pues cada vez como que se están poniendo más de moda. Y quisiera comenzar diciéndoles lo siguiente. Los eventos virtuales son como que lo máximo, muchachas. Es como cualquier habilidad, como cualquier estrategia que hay que trabajar en ella para que un día tú digas, wow, esto realmente funciona. Y el apalancamiento, ¿ok? Dejen por aquí la palabra apalancamiento que te dan los eventos virtuales, pues, es algo maravilloso. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues, a que pudiera estar haciendo, imagínate que yo estoy en el equipo de Isabel Molina y de repente, pues, yo soy nueva y llego al equipo de Isabel y entonces Isabel hace su evento virtual. Y ella vive en Alemania y yo vivo en México. Bueno, pues, yo puedo llevar mis invitados a su evento porque es totalmente online y pueden participar personas de muchos países. Y te evitas muchas cosas como, por ejemplo, reuniones de hotel, reuniones especiales en los centros de distribución muchas veces que las personas, no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez como que es más difícil llevar a las personas a los eventos. Otras personas son las que presentan el negocio, las que dan el valor. Y esto genera mucha duplicación porque entonces las personas que van empezando su negocio pueden llevar a sus invitados a estos eventos que son totalmente virtuales. Quisiera hacer la aclaración siguiente porque luego me dicen, oye, Sonia, tú andas ahí diciendo que ya no funcionan los presenciales. No, claro que funcionan, son muy poderosos. Pero vean esta estrategia como una alternativa y como algo que podemos hacer además de tu trabajo si estás haciendo presenciales. Si comienzas poco a poco a incluir los eventos online, imagínense ustedes, esto sería un verdadero negocio desde casa. Porque yo no sé si a ustedes les pasa que luego les dicen, oye, sí, fíjate, yo te quiero invitar a este evento, perdón, a este negocio súper fabuloso, es un negocio que puedes hacer desde casa. Y luego llegas a la empresa y te dicen, sí, vas a triunfar en este negocio, pero sí y solo sí, atiendes a la junta de los martes y a ti te queda como a una hora y aparte trabajas y aparte tienes los niños, ¿no? Y atiendes a la junta de los jueves y los sábados y además también tenemos eventos online y todos son de entrenamiento, ¿no? O de llevar invitados. Y tú no puedes hacer todo eso porque pues entraste a un negocio de este tipo precisamente porque no tienes tiempo y luego resulta que tienes que tener mucho tiempo para estar llevando gente a los eventos. Entonces esto se hace un poquito complicado y muchas personas no lo pueden hacer. Entonces toma esto como una alternativa, como algo que puedes llegar a hacer y que yo te puedo garantizar que funciona, ¿sí? Y solo si tienes una estrategia y sobre todo si eres muy constante con tu estrategia, ¿sí? Porque luego me vienen y me dicen, Sonia, eso no funciona. Ok, ¿cuántos eventos intentaste? Intenté dos y no funcionó, nada más llegaron dos, tres personas. Bueno, no, muchachas. Esto es algo que requiere mucha constancia, ¿ok? Pero imagínate a un evento virtual, tú puedes estar haciendo la exposición de tus productos, tus servicios, tú puedes tener personas viéndote. Imagínate cuánto trabajo te cuesta llevar un invitado, dos invitados a un evento de hotel y llevar a dos invitados a un evento virtual donde le dices a la persona que va a participar en una rifa o que va a participar en una dinámica o que va a haber un evento especial y que al final va a haber una orientación de proyecto, ¿ok? Anota por aquí porque esa es la clave, ¿sí? Que tú les tienes que decir a las personas que al final de esa rifa o antes vas a tener una pequeña orientación de proyecto. Estas tres palabras son clave, ¿sí? Son maravillosas porque entonces la gente ya sabe que va a asistir a algo donde se va a promover algo, ¿sí? Pero también les vas a dar valor y también les vas a dar rifas y también les vas a dar dinámicas. Entonces, eso está fabuloso. Entonces, ya todos están de acuerdo con que tener tu propio evento es algo fabuloso, ¿verdad? Que sí, deja por aquí la palabra sí, si estás de acuerdo. Y en Facebook utilizamos mucho las transmisiones en vivo. Entonces, aquí va el primer regalito. Para todas las que nos ayuden a compartir el amor y dejen aquí la palabra compartido y me manden un mensaje, ¿sí? Porque por ahí Adri me va a configurar mi bot, pero todavía no está configurado. Me mandas un mensajito y yo con mucho gusto te voy a mandar un PDF, fíjate bien, con ideas tipo checklist de qué hacer antes, durante y después de transmitir en vivo, ¿ok? Este es un material exclusivo para alumnas rockstars, pero que hoy estoy compartiendo con ustedes porque estoy muy contenta porque estamos haciendo esta serie de videos. Es la primer serie que voy a tener. Recuerda, hoy vamos a ver todo lo relacionado con antes, mañana todo lo de durante y pasado mañana todo lo de después. Entonces, esto está genial, muchachas. ¿A quién le encantaría comenzar ya a hacer sus transmisiones en vivo? Deja por aquí a mí, a mí, a mí, a mí, porque yo creo que es una muy buena estrategia. O sea, veo que por aquí Cristina ya compartió, Inés ya compartió, Ophelia ya compartió. Bueno, ustedes van a recibir este material en PDF que hacer antes, durante y después de una transmisión en vivo, ¿ok? Porque lo que hoy vamos a ver es de un evento online, o sea, más dirigido a vender tus productos, a promover tu servicio, ¿ok? Y ahora sí, vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, tengo un pequeño comercial para todas aquellas personas que han estado esperando y preguntándome, Sonia, ¿cuándo vamos a otra vez a tener inscripciones abiertas en la academia? Bueno, pues tenemos inscripciones abiertas y va a estar abierto hasta el día de mañana, ¿ok? Entonces, si todavía no te inscribes o no sabes de lo que te estoy hablando, deja la palabra academia para pasarte un link y que sepas en qué consiste este coaching grupal, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con los puntos y vamos a hacerlo dinámico, muchachas, porque la parte de antes es tan importante como la parte de durante, como la parte de después. Las tres partes son sumamente importantes. Entonces, yo les pido, por favor, que conforme lo vaya yo mencionando, porque no hacemos una dinámica y ustedes la van anotando aquí, ¿sí? Porque cuando tú le escribes, algo pasa y como que tenemos mayor retención, ¿sí? Entonces, el primer paso es que tengas muy clara y que anotes ya en tu agenda, saca tu agenda y determina la fecha y la hora de tu primer evento, ¿ok? Háganlo ya. ¿Ya lo hicieron? ¿Sí? No le pienses mucho. Saca tu agenda y di cuándo vas a hacer tu primer evento virtual online, ¿ok? Yo te recomiendo que sea un día entre semana, después de las seis de la tarde, horario local, o como sea, no sé, como sea tu agenda, ¿no? Pero que no pase más de una semana, vamos todas las 63 personas que estamos aquí, vamos a tener un evento virtual. No importa que ya hayas tenido antes, no importa que no hayas tenido nunca. Haz esa agenda, ¿sí? Saca enseguida esa fecha y esa hora, ¿ok? Ese fue el punto número uno. Punto número dos. ¿En dónde va a suceder este evento? Lo maravilloso es que no tienes que ir a pagar un hotel ni contratar un proyector, nada de esto tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer es determinar si lo vas a hacer en un grupo de Facebook, en un evento que vas a abrir de Facebook o en tu propio perfil, ¿ok? Yo les recomiendo para todas las que ya estén utilizando grupos de prospectos, que ya lo hagas en un grupo de prospectos, ¿ok? Y que sea algo que tú acostumbres a la gente, que tú le digas, ok, todos los jueves a las 8 de la noche vamos a tener este evento, en donde vamos a tener rifas, donde vamos a tener un invitado especial, donde vamos a tener dinámicas, ¿ok? Y que empieces a acostumbrar a la gente que así va a ser todos los jueves a tal hora. Porque esto se trata de constancia y va a ser como tu evento de oportunidad semanal. Entonces, tú no puedes permitir que de repente llegue el jueves y tú no hagas tu evento, porque acuérdense que no cancelamos ningún evento. Hacemos nuestro evento, le damos promoción a nuestro evento, pero bueno, esos son otros pasos, ¿ok? Entonces, me están marcando por aquí, conexión baja de la red. Espero que se esté viendo bien. El número 2 fue determinar el lugar en donde vas a hacer tu evento, ¿sí? Ya sea un grupo, perfil, página, lo que sea que estés utilizando en este momento. Mi favorito, por supuesto, es el grupo de prospectos, porque es como que la estrategia principal que enseñamos en Academia Sin Excusas, ¿ok? Y por supuesto, recuerda que es algo que vas a estar haciendo constantemente. Entonces, si ya determinaste que va a ser los jueves a las 8, marca todos los jueves a las 8 del año, ¿ok? Porque vas a seguir haciendo todos los jueves a las 8 en lo que resta del año. Y marca como algo muy especial cada tres meses un evento súper especial, como el tipo regional de tu compañía, pero online. ¿Y a qué se refiere este evento súper especial? Bueno, puede ser que vas a traer a lo mejor un invitado súper especial de tu empresa. A lo mejor, imagínate que puedas invitar al dueño de tu compañía o a alguno de los presidentes o a alguno de los gerentes o a una persona de mucho prestigio dentro de tu nicho. Tal vez si estás en, no sé, en la industria de la salud, puedas traer algún especialista de la salud, algún uyolo, algún doctor, algún especialista en imagen, algo que tú sabes que le va a gustar a tu audiencia escuchar a esta persona, ¿ok? Entonces, vamos bien, muchachas. Este fue el punto número 2. Punto número 3. El tema. Yo les recomiendo que sea un evento temático. Y anota por aquí, por favor, temático. Porque yo les voy a decir una cosa. Vamos a suponer que tú, el evento que tú estás organizando, tú dices, ok, el evento se llama presentación de negocio o webinar de negocio o webinar de productos y el nombre de tu compañía. Eso ya está como que pasando mucho de moda. Ya no es atractivo. Eso ya no es marketing de atracción. Entonces, lo que yo les recomiendo es que tengan un evento temático relacionado con algún problema que tenga la audiencia a la que tú sirves. Digamos que tienes un grupo en donde hablas acerca de salud. Entonces, pues yo te recomiendo que hagas un tema relacionado con salud. ¿Ok? Y que entonces tú invites a la gente a que venga a tu evento en el que el especialista de la zona va a dar un tema sobre cómo cuidar la alimentación de nuestros niños. Tips saludables de nutrición para mujeres que trabajan. Cómo bajar tres kilos en una semana. Mejora la organización de tu casa en tres pasos. Todo este tipo de temas así como que interesantes y de valor para tu prospecto venden mucho porque tú no los estás invitando directamente a que conozcan tu producto. Tu producto viene siendo como un extra. ¿Sí? Pero por eso tú vas a anunciar tu evento como un evento en el que tú vas a dar valor pero que también vas a tener, ¿qué crees? Una orientación de proyecto. Entonces, eso es algo fabuloso. Funciona de maravilla porque la gente va a querer asistir a tu evento. Es algo muy atractivo. Es más atractivo que tú digas que vas a tener un evento en donde les vas a enseñar a solucionar un problema a que les digas, ¿sabes qué? Voy a tener este evento donde te voy a vender este producto o donde te voy a hacer una propuesta de que tengas tu propio negocio. Eso ya no es atractivo, muchachas. Ya no se usa. Ya no hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, este material que les estoy dando es muy, muy importante y no veo comentarios, muchachas. No sé si se esté viendo, no sé si...